Ok, Dios les bendiga a todos los que entran al canal de YouTube. Queremos hacer una grabación de 14 minutos. En esta grabación vamos a estar hablando de lo que está sucediendo con el cogeo aquí en Puerto Rico. Desde el 1975, yo no recibo cartas de mis familiares de Estados Unidos. Se supone que el cogeo haya emitido un informe a Estados Unidos. Estoy hablando del cogeo local de aquí, de Naguabo, donde yo me encuentro y los trabajadores sociales hayan hecho sus funciones en el Jorn de Operaciones. Desde el 1975, yo no recibo cartas de cogeo. Estamos hablando que yo no tengo la dirección de mi familia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque mi madre se vino de Estados Unidos para acá cuando vivía con mi padre, allá en los Estados Unidos. Hubieron unas tormentas para el 1975. Ya más o menos para ese tiempo, para esos años, subiendo un poquito más. Hubieron unas tormentas y toda la documentación, mi madre la tenía en una fundita y todo se nos perdió. Todas las informaciones, todas las identificaciones, todas las direcciones de mi papá, todo se nos perdió. Yo apenas era un niño, era un bebé pequeño. Todo eso pues se nos perdió. Yo fui a la oficina del Seguro Social buscando asistencia, no me la dieron. Fui a la oficina del Seguro Social, tampoco me dieron asistencia en el área de Humacao. Fui a la oficina del Seguro Social, del área de Fajardo, tampoco me dieron asistencia. Fui también a la corte, tampoco me dieron asistencia en la corte. Fui también como último recurso a las oficinas del Seguro Social y no me dieron asistencia, ni en Fajardo, ni en Humacao. Y fui al departamento de la familia y en ningún lado tampoco me dieron asistencia. Ahora, estamos hablando de unos delitos de jovo de correspondencia de cartas de cogeo. Bien claramente sabemos que jovarle al cogeo es un delito totalmente federal. Aquí hay una organización criminal que lo está haciendo desde el 1975, subiendo al 2012. Y hace un total de 38 años consecutivos. Por lo tanto, yo hago este comunicado para que las autoridades de Estados Unidos, de Clearwater, Tampa y Largo, se muevan para darme asistencia. También hago este reporte de información para que la policía también en Puerto Rico tome jurisdicción al respecto y que los trabajadores sociales de San Juan también tomen jurisdicción para que me ayuden a resolver este misterioso caso. Estamos hablando de un delito totalmente federal, un delito que lleva sucediendo ya años como centella. Estamos hablando de que no podemos, ¿verdad?, quedarnos con las manos cruzadas. Yo estoy ahora mismo en vía de informaciones por el canal de YouTube, Darel9263, y lo he dejado saber. Estamos hablando de que aquí en Naguabo yo he estado viendo movidas bien extrañas. Una movida de personas que se meten en los buzones y cogen cartas de cogeo. Estamos hablando de que es un acto totalmente delictivo y que yo creo que ya es tiempo que las agencias federales vengan a Naguabo. Las agencias federales, eso incluye también agencias del Departamento de Data Entry y agencias de comunicaciones. Agencias federales de investigaciones especiales. Cada vez que llegan las navidades, yo sufro mucho, porque no sé de mi familia. Según los datos que me ha dado mi madre, ellos son de Clearwater, Florida, en Estados Unidos, de Estados Unidos. Mi familia se mudó a largo y a tampa debido a que las condiciones poblacionales no eran las mejores. Ellos siempre se estaban mudando de un lado a otro. Aquí estamos hablando de un crimen totalmente delictivo. El crimen de estorbar la correspondencia, el crimen de jovar cartas de cogeo, es un crimen totalmente federal. Yo he estado pasando por esto desde el 1975, desde los cinco años, desde que tengo uso de jazón, desde los cinco años. Estamos hablando que es un delito totalmente federal. Mi familia de Estados Unidos, yo no sé en estos momentos cómo está. Yo no sé cómo están mis tíos, yo no sé nada de mis abuelos desde hace un año. Así que yo le pido al Departamento de Agencias Federales que tome jurisdicción al respecto. Aquí en el área este, la región de Ceiba, Fajardo, Humacao y Naguabo. Son las regiones que tienen que estar bien pendientes de estos menesteres y no lo están haciendo. San Juan, también tiene que estar pendiente y no está haciendo el hall como se supone. Voy a ir mencionando pueblos. San Juan, de Puerto Rico, Naguabo, de Puerto Rico, Atogei, Belwin, Ceiba, Naguabo, Humacao, Calley, Luquillo. Son los pueblos que tienen que estar bien pendientes de que esto no esté sucediendo y no están haciendo el trabajo como se supone. Así que estamos hablando de años, pero de años largos. Así que yo le pido al Departamento de Justicia que me dé asistencia. Le pido también al Departamento de Agencias Federales que me den la mano para yo poder bregar este tipo de situación. Yo he ido a la Oficina del Seguro Social, no me dan asistencia. Me vienen con negativas. He ido a la Oficina del Seguro Social de Fajardo y la de Humacao y no me dan asistencia. He ido al Departamento de la Familia de Naguabo y tampoco me dan asistencia. Estamos hablando de una organización criminal que está haciéndolo mal a Cejato. Y estamos hablando que también los trabajadores sociales y fiscales del área de aquí de Naguabo que tienen un jadio de área este, de este jadio, mayormente aquí en el área este de Puerto Rico, no están bregando como se supone. Así que yo lo informo en este comunicado. Voy a tratar de, ¿verdad?, de dejarlo hasta aquí. Que Dios les bendiga mucho. Eso es, ni carta ni correspondencia me llegan desde el 1975, subiendo al 2012. Hace un total de 38 años que yo no recibo correspondencia de mi familia por culpa de los del Departamento de la Familia y por culpa de las oficinas del Seguro Social que no me han dado asistencia y cada vez que voy a las oficinas me niegan, me niegan la ayuda. No me quieren ayudar para resolver esto. Así que mi Dios les bendiga. Hasta aquí la comunicación. Que Dios les bendiga. Gracias.